Hay un montón de bonitas armas esperándoos. ¡Casi lo habéis conseguido! Cerca de mí, mejor. ¡Casi has acabado con todos! Te quiero cerca, cielito. ¡Estoy lista y a la espera! ¡Ojo con dónde estás! Pronto abrirá la tienda, colegas. Por aquí. Me gustan grandes a ti, ¿no? La tienda está abierta, chicos. ¡Venid a por mí! Están todos muertos. Es hora de ir de compras. Ven a por ellas. ¡Qué armas más grandes y bonitas! Te equiparé con lo mejor. ¡Ya vienen! ¡Me abro! Ha sido divertido tenerte, pero ahora vas por tu cuenta. Haz un buen trabajo. Y te esperaré. Te he vendido buena mercancía. Úsala bien. ¡Son armas! Ya sabes qué hacer con ellas. ¡Me estoy moviendo! Os veré cuando el trabajo esté hecho. ¡Permaneced alerta! Has vivido lo suficiente como para volver a verme, ¿eh? ¡Cuidado conmigo! ¡No os olvidéis de mí, chicos! ¡Aseguraos de que esté bien cuando volváis! ¡Me he movido! ¡No dejéis de buscarme! Algo muy grande se acerca. Será mejor que te equipes bien, colega. Esta vez, cielo. Más te vale comprar las armas más gordas. ¡Hay que echarlo todo esta vez! ¡Hazte con ellas mientras puedas! ¡No voy a volver, chicos! ¡Aprovechad al máximo! ¡Última oportunidad! ¡Gastad el dinero mientras lo tengáis! ¡No tienes el dinero para eso, cielo! ¡No tienes pasta suficiente para eso, cariño! ¡Vas a necesitar más pasta para llevarte eso! ¡Estás de broma! ¡Estás sin blanca! Las armas no crecen en los árboles, cielo. ¡Necesitas pasta! Esa es demasiado grande para ti, cariño. Véndeme algo primero. Ni que fueras Frank Bruno, cielo. No te puedes llevar eso, cielo. Véndeme algo primero. ¡Estás mal de la azotea! ¿Cómo crees que te llevarás eso? Es una pena, cielo. Pero ni siquiera tú puedes llevar tantas cosas. ¡Movez el culo, chicos! ¡Quiero salir de aquí! ¡Últimas órdenes, gente! ¡El tiempo vuela! ¡Moveos! ¡Movez el culo, nenes! ¡El tiempo se agota! ¡Decidíos y moveos rápido, chicos! ¡Movez el culo, chicos! ¡Quiero salir de aquí! ¡Últimas órdenes, gente! ¡El tiempo vuela! ¡Moveos! ¡Movez el culo, nenes! ¡El tiempo se agota! ¡Decidíos y moveos rápido, chicos! ¡Deprisa! ¡Puedo oírlos! ¡Hora de largarse, chicos! ¡Estás a punto de quedarte sin tiempo, cielo! ¡Muévete! ¡No me van a pillar con vosotros! ¡Equipad esos culos, chicos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Puedo oírlos! ¡Hora de largarse, chicos! ¡Estás a punto de quedarte sin tiempo, cielo! ¡Muévete! ¡No me van a pillar con vosotros! ¡Equipad esos culos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien hecho, cielo! ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¡Buenos movimientos, cielo! ¿Quieres un poco? ¡Allá vamos, cielo! ¡Puñeteras armas grandes para ti! Todas tus necesidades en un mismo sitio ¡Cuántas cosas para borrar monstruos del mundo!